Y más de los tiranos aquí en el canal de Chuy Soltero, puro éxito grupero. Y continuamos amigos aquí en Hora de Primo y tenemos para ustedes otro tiro musical con los tiranos del norte, se llama Se Robaron a Mi Novia, se la llevaron. Se llevaron a Mi Novia, yo lo sé, señor. Se llevaron a mi Novia Y Novia, yo lo sé, señor. No sé cuánto me enteras Llegaste a adicionarme Y ya también sufrirás No sé qué nunca me lo dirías En mi alma a ti prestarás ¡Derriba Monterrey! 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 ¡Pienso en ti! ¡Bien! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Bailando todo el mundo! ¡Disfrutando! ¡Bailando! 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 ¡Bailando!